...en que quieran premiar a Maines con la dirigencia nacional por su papel que jugó en la elección presidencial. Yo respeto a Jorge, ojalá Jorge vuelva a ser Jorge y deje de ser la versión que le impusieron, construida desde el norte de la República y definida por un grupo, insisto, de asesores que tienen aspiraciones de ser políticos. Yo quiero que Jorge regrese a ser el personaje que yo conocí, como un hombre inteligente y muy trabajador, pero por supuesto que la posibilidad de que esa visión de partido sea la que dirija los destinos del proyecto en el que nuestro movimiento participe está absolutamente cancelada. Aquí no aceptamos imposiciones, ni hoy ni nunca. El día que quieran que platiquemos, platicaremos, pero si alguien está pensando que a Jalisco lo van a someter con una instrucción desde el centro, pues yo creo que no acaban de conocernos, así de sencillo. ¿Pasó la factura de esta política nacional a Jalisco? Sí pasó la factura, insisto, de la factura de haber tomado decisiones equivocadas y de haber hecho de la política una broma, como fue para mí la historia que algunos han resumido en un concepto, el del fosfo-fosfo. Yo creo que tiene un concepto más complejo. Yo le diría que es la política que pasó de los destapes con cerveza a las despedidas con rímel. Así de sencillo. Esa política no es política. Yo lo que quiero es que a mi partido, al partido en el que yo participé, el partido en el que me voy a despedir como político, regrese la responsabilidad, que se acabe la banalidad, que volvamos a pensar en México, que se acaben las fobias y que volvamos a tener capacidad de diálogo, que mantengamos, por supuesto, la capacidad de pintar la raya con los partidos del pasado. Eso me parece que fue, dentro de todo lo malo, fue una decisión correcta. Nosotros no podemos construir una opción de futura basada en los partidos del pasado, pero tenemos que volver a abrir el diálogo para entender que el modelo de partidos que conocimos, los mexicanos, se acabó, se murió. Y quienes no lo entiendan, se van a equivocar.